Hola a todos, es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Marilyn Silva, Community Manager de WIS Colombia. En esta ocasión queremos hablarles de cuáles son las mejores alternativas que puedes tomar en tu ortodoncia invisible. Nos encontramos con nuestra odontóloga Katherine Jackson. Katherine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Katherine Jackson nos va a resolver algunas dudas que nos han preguntado muy frecuentemente. Entonces, Katherine, empecemos con la primera pregunta. Cuéntanos cómo funcionan los alineadores. Bueno, los alineadores son una placa o una pérula que es removible y ella va a ejercer fuerza sobre tus dientes para desplazarlos a una posición adecuada y deseable. Es una ortodoncia que es muy rápida, cómoda e invisible. Perfecto, Katherine. Entonces, bueno, una segunda pregunta. Puntualmente, ¿cuáles son las diferencias entre WIS e INVISI? Bueno, tanto WIS como INVISI tienen un proceso similar. Así, si estás a una consulta, en esa consulta te vamos a escanear, en este caso, y con una tecnología vamos a simular los movimientos que vas a necesitar y, asimismo, la duración, es decir, la cantidad de alineadores que tú vas a necesitar. Frente a las diferencias como tal, vamos a ver rangos de precios y la modalidad de este tratamiento que va a incurrir en si vas a tener controles o no y ya. Otra cosa que hay que saber es que INVISI line, sus tratamientos son planificados y fabricados en Estados Unidos, así que la única forma que tú tienes como para adquirirlos es acudiendo a una clínica que tenga un convenio directo con ellos. Entiendo. ¿Y los precios qué tan diferentes son? Bueno, frente a los precios, hay que tener en cuenta que INVISI line va a tener dobles ortodoncistas, uno en Colombia y uno en Estados Unidos, por lo que va a elevar el costo. Es decir, que podríamos estar dando un rango de entre 8 a 15 millones de pesos. En WIS la tecnología hace que se bajen los costos sin que el material se vea afectado y podemos encontrar tratamientos desde los 2 millones de pesos. Ahí debes escoger qué kit vas a tener dentro de tu tratamiento, qué va a incluir retenedores o no, independientemente de la cantidad de alineadores que tú vayas a necesitar durante tu tratamiento. A diferencia de INVISI line, sí es necesario saber cuántos alineadores vas a tener y ahí va a cambiar el precio progresivamente. Katherine, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar el tratamiento? Ambos tratamientos dependen de la complejidad que tú tengas. Todos somos diferentes y todos vamos a necesitar más tiempo o menos tiempo. Tenemos un promedio que es de 3 a 6 meses. Bueno, Katherine, cuéntanos qué tipo de casos son los tratados. Bueno, en WIS hay que saber si eres candidato o no. Manejamos lo que es malposiciones de tus dientes, es decir, si están apiñados, como montados unos en otros, o si tienen diastemas que es que están separados y hay un espacio. Eso entre leve y moderado. Si ya hay casos como de mordida que quieres tratar, hay otros tipos de tratamiento, como INVISI alán, que sí puede tratar ese tipo de maloclusión. Cuéntanos, ¿cómo son los controles en WIS? Tu tratamiento lo planifica un ortodoncista que esté certificado para trabajar digitalmente y él se va a aserciorar de que cada alineador ejecute el movimiento que él planeó. Dado esto, tú no vas a necesitar que tú estés en un control como en la ortodoncia convencional. Sin embargo, durante el uso de tus alineadores, tú puedes comunicarte con todo nuestro equipo para solucionar tus dudas. Cuéntanos un poco, ¿qué es attachment? Bueno, los attachments o broches para el anclaje no se utilizan en WIS, pero son aditamentos que se pegan a tus dientes y el alineador va a ejercer más fuerza cuando se utiliza. Ellos son más comunes en INVISIALINE. Katherine, una última pregunta. ¿Qué tratamiento nos recomiendas, WIS o INVISIALINE? Para responderte esa pregunta es necesario saber qué es lo que tú quieres lograr en tu sonrisa, si es alinear entre el apiñamiento que fue lo que te comenté de los dientes montados o simplemente cerrar espacios o algo más avanzado como un problema de mala oclusión que es el tipo de mordida. Si estás en un grado leve o moderado, WIS es la mejor opción para pagar el precio justo por la sonrisa que tú quieres. Perfecto, Katherine. Entonces, no sería más información. Invitamos a todas las personas a quienes nos escucharon para que sigan nuestros consejos, los consejos de la doctora y muchas gracias por haber participado, por haber asistido con nosotros y gracias a ustedes por vernos. Chau, chau.